El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, sostuvo una reunión de trabajo con Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex. Como parte de uno de los acuerdos logrados, el gobierno del estado recibió de la paraestatal una donación de 800 toneladas de concreto para diversos proyectos. Además, el mandatario y el funcionario reiteraron su interés de impulsar acciones que mejoren la competitividad de Pemex en el estado. Gracias por ver el video.